siempre que alguien se enfrenta al peligro comienza a buscar a dios como cuando te piden la hora pasada a las 12 de la noche ya sea dios buda o alguna otra deidad piensan en el dios que adoran y le piden la salvación jesus soy yo de nuevo pero si ese dios resulta estar en peligro y ya wey no dice más nada así empieza esta vaina bien el prota despierta o revive o resucita no sabemos que simplemente es más no sé ni dónde está parado es más lo único que sabe que murió o que se disipó y como lo que queremos es respuesta invoca el sistema pero es en vano la ventana no se abre no dio su autoridad remontando un poco de lore al prota primero el estatus divino asiento divino fe y estatus fueron degradados a la fuerza para empezar la viña de él fue cortada y su poder divino desapareció puse fue pero su mente se encuentra y trata que es lo importante y al fondo men empiezan a salir sombras del inframundo literalmente aparece este man con el king pro que es lo único que podemos resaltar yo tampoco sé quién es este man diciendo el crepúsculo de los dioses le el prota y dice la biografía de wikipedia padre y madre su nacido en corea en la tierra en el año 2000 lunes 25 de diciembre etc etc pero el prota como el hechicero ni se inmuta por razones desconocidas fuiste al planeta de arcadia en el año 2027 siendo un dios abominable te convertiste en una estrella y mataste a millones de dioses es aquí donde el prota plantea un principio básico primero golpea y después pregunta y según el man que le quitaron los poderes pero yo lo veo muy bien porque este man casi ni reacciona ante el ataque pero me imagino que se lo nerviaron porque cuando ya este man ya ya se defiende a por lo que no puede hacer casi nada aunque a un nerfiado el man el prota le planta cara el man dice de este man que va y el prota va para delante para delante es para allá y tal vez le pudieron haber quitado los poderes al prota pero todo lo que ha pasado el prota no eso no jamás nunca jamás en la vida aunque el prota se hace una cara de mierda de sí mismo diciéndose bueno estoy débil pero aún así débil te puedo romperte la madre y hay que un vendrán estos cubitos que es como una supresión de hecho se llama en acero de la supresión divina que por muy hábil que sea un dios esa hueá donde vea full 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 al nivel de de meras creaciones según el mango que refiero y ya nada que hacer papi ahora sí perdiste y como ya daco ahora sí a preguntar y pregunta quiénes son ellos y el de sombrerito ahora y si se presenta y le disculpo por la presentación tardía soy el como soy el mejor segador del inframundo jule y el prota dice con inframundo estás diciendo que esto es más allá y yo esperando y yo ahí esperando a cancerberra y rambriando ahí en una tarima pero nada y el prota se pone en contexto como así que esto es el más allá y el más le dice cisa este es el más allá ahorita mismo está en el río estigia que para quien no lo sepa el río estigia en la mitología griega consiste en el límite entre la tierra y el mundo de los muertos el aves ya para que lo sepan para que no lo saben entonces el prota se pregunta yo ya había escuchado que que le dan la munición en el juicio ese que le hicieron a él ya se desaparece para siempre entonces que como rayos prota hacia ahí en el inframundo en la otra vida entonces ellos le responde que eso básicamente porque él está bajo su jurisdicción o sea que más lo controla mantiene como represa a su alma por decirlo así entonces dice que va a continuar viaje mientras continúa el viaje van a seguir hablando del tema que el maestro de desvález de julio lo está esperando ahora mientras viaja el julio le va aplicando el prota porque está ahí en la ella en el inframundo que al lugar que lo transportaron a arcadia era diferente a donde pertenecía principalmente que era donde aquí en la tierra exactamente entendiendo eso todos los humanos viven su tiempo de vida con el registro de en el libro de la vida y la muerte como los albus del can 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 pero dicho libro sólo se podía utilizar en el lugar que alguien que fue escrito pero de sorpresa de repente uno de esos lugares se rompió spoiler es el de prota entonces le empezaron a buscar aún más allá de las estrellas man está respondido y no sé por dónde ah bueno si sé allá por allá por arcadia y para sorpresa de julio ese se había convertido en un dios y el man haya hecho un tres allá donde estaba y para llevarse man allá tuvieron que hacer mil y un milagro y el prota con cara de yo no lo necesitaba más yo voy a salir de ello solito y el prota sabio prota sabe prota ya la ha vivido prota dice ajá y entonces a tú para qué me trajiste aquí que ganaba tú salvándome porque yo me iba a la policía ya o sea el marces aparecía y ya se acabó se imagina se acabó este capítulo 1 aparece el manga de eliminar y el yule le dice que no sabe que simplemente estaba haciendo orden y explota preguntas hay quien fue el que dio la orden es a lo que yo le le responde que fue tanatos quien está datos así rapidito tanatos en la personificación de la muerte en la mitología griega y que para el uso del manga es el jefe del tártaro y del ereo y ahí si quieren saber que esa vaina investigan ustedes y algunos lo llaman el rey del inframur ya después llegan a un denuncie pero llegan y el man el el yule el yule porque se llama así le dice que lo siga el que empieza el viaje turístico procede a poner voz de guía turístico debajo de nosotros podemos ver el infierno del foso ardiente donde el miles de armas quemándose debajo de nosotros está el infierno de el frío creo que no falta decir más nada esa madre si no sé qué es y tampoco la aplican en el manga así que la dejo a su imaginación a lo que el prota también pregunta qué carajos era esa vaina que eran diferentes y el man explica que antes de ser dioses abominables eran dioses de la batalla y el prota con cara de como 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 suave y despacito explícame a lo mejor el yule le dice mira son estrellas caídas no sólo tanan juzga los pecados del alma de los muertos también su trabajo es sellar a los espíritus y demonios malignos y el prota dice nunca he ido a hablar de eso yo tampoco la verdad para decir la vida entonces el yule dice una buena razón dañaría eso si dañara tu prestigio en el cielo aunque creo que el infierno pero bueno y no me mando las respuestas que no y ya continuando con la guía turística estos son aquellos que han cometido pecados de trabajos menores lo que lo condenan a vainas manuales o a trabajar en la tierra y después en el infierno manda huevo verdad y ahí aquí se acaba la guía turística son 100 dólares ya llegan a palacio ese todo toma malísimo la verdad y amán se presenta cosechador de primera clase yule bajo sus órdenes mi rey he escoltado al crepúsculo de los dioses hasta aquí abrir el portón y el el dios está el dos combos con voz de venos vamos a ponerlo así le dice entra y aquí el prota siente la presión que en parte del mango él siente la atmósfera abrumadora vaya eso es un lechico diferente ya pero con un psicopata es un psicopata más grande y está el prota planteando caras cuando ya no se ríe como diciendo al fin un oponente digno pero la plana es que cuando el prota ya está al frente del man ya ya y se pone seria y hay que estar precavidos mucho mejor prevenir que lamentar y ahí le dice huey tú eres eres tú eres el man este crepúsculo de los dioses y le dice me lo primero una pregunta si estuviera vivo en la tierra donde habrías acabado después de morir y el prota le dice mi hermano no sé la verdad es que nunca lo pensé obviamente siempre estará la vaina de 19 estrellas al cielo al infierno y este man va al infierno el prota le dice la razón y empieza el trono a tu gente el 21 de julio de 2024 tus días de jugador profesional o sea ese man va a vivir el sueño de mucho entonces volviendo al recuerdo de man debido al reto de tu compañero de equipo lo insultaste como loco y ese compañero de equipo se tomó tus palabras y le pregunta a la asesora al julie ese que lo trajo a man que lo le dio viaje turístico qué castigo recibiría por ese incidencio y ese el castillo la lengua se me traba y el mal le dice se le castigaría arrancándole la lengua durante 15 días con 15 días en el infierno y ahora aquí yo digo para 15 días nada por un insulto que yo me tenga misericordia mío entonces el otro de cine de abrirle para hablar ignoraste es la petición amigo de corazón para el infierno 27 no sé que vaya para el infierno abril de 2009 para el infierno total me sumamos para el infierno te gusta y por último pero no menos importante encima durante 26 años no fuiste capaz de coger la mano de una chica sería en el infierno de la oscuridad la compa hay destinos hay destinos peores que la muerte y concuerdo con lo que dice el editor de esta vaina ahí exporta y hace ya dice a tratar me la serie y me que es lo que quiere ya rápido hay directo y el talado es este lo tiene hablando en la palma de la mano la verdad es que hermano lo que se mandiga es lo que tú vas a hacer si no tendremos más entonces manja y aclara o sea dentro de la tierra vivió a día normal pero en el calle a diferente a gente antes en el prólogo dijo que mata miles de estrellas y dios entonces el prota le dice seguiré tocarle la razón para salvarme ya aquí se revela los colores le dice quiero que hagas un trabajo para mí con jim y el prota le dice estamos para servirle mi rey no mentira le pregunta cuál trabajo de estado le explique que hay algunos dioses que han roto el juramento cual solamente no sé de no hacer cárcel a los humanos ve al mundo mundano y protegerlos en mi lugar hay el prota le pregunta me reencarnarás acaso entonces él me dice básicamente la joven de pertenece que va arreglará el problema de desaparecido y apareció en otro mundo y este mundo es el que lo va a reparar el prota queda en modo guau a lo que el trato le dice que pensé que no tenía emociones ya porque me han pasado como loco matando por ahí y el prota con cara de prota y voz de prota y toda la prota fuente posible le dice bueno es mi hogar entonces procede a decirle que viendo lo que va a desarrollarse ahora él se va a desmayar y el prota queda como yo que y entonces como yo iba por las estrellas y fue y entonces yo vi mi cuerpo y fue entonces sucede para si acontece que el prota se vea a sí mismo y está donde dice que lo va a enviar y que él se va a concentrar en cuidar a los vasallos esa es la sentencia que recibe a lo que el prota le 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 pregunta que por qué le da su oportunidad el prota ahora tiene clara el prota no es bobo el prota no se descuida la respuesta porque eres apto para ser un cazador en base a las palabras del pueblo de arcadia de ajura de ida chen etcétera y el prota como que esos tipos que hicieron a lo que el mal le responde la ruptura que pasaste es porque crees que ocurrió entonces el prota entiende que eso fue lo que quisieron romper el juramento así como decía entonces el tartarón le hice un mal 2 más 2 el cuadro la ruptura de la mamora que tú pasaste porque crees que ocurrió y es probablemente intenta descubrir los pensamientos de maíz de eso quisiste decir cuando dijiste romper el juramento deseas tomar la tierra y además le dice levemente me estás entendiendo que el prota ya le pregunta por qué el inframundo no entra en acción a lo que trató le dice porque somos conscientes de las lagunas del juramento como dice el dicho echa la ley echa la trampa ellos no tienen razón para intervenir como decir no tienen una razón de peso para intervenir en esta causa pero no obstante le puede ser como quiera los humanos no entran dentro del juramento este es el vacío legal a lo que el prota le dice sin tapujos quieres que sea tu perro de casa hoy cáncer vice y después de la casa los servicios me matarás a lo que están a dos le dicen no 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 miñito es un trabajo penal cuando el trabajo esté hecho te soltaré de las cadenas y te dará una nueva vida firma suerte firma y al tanto de lice bueno si no estás convencido que te parece un trato con lo que te he explicado no es nada mal para ti pero obviamente no pues sin prudente en mano pues de la suave es lo que le quiere decir el tema todo esto y le va a dar un red y el prota dice para cual regalo nada en esta vida es gratis hermanos nada nada compa entonces le pregunta cuál es el regalo a lo que está dando este le responde autoridad autoridad de que o de quién no sé pero ahí el prota y ellos se entienden tal es el seguro si era contra la ley de juramento un poco en ahí pero total es seguro y al lado de telese si hermanos y si ahora va a aceptar sí o no y el prota y si me baja esa vaina obvio que sí obvio sí obvio sí y el trato está hecho ya hasta aquí que a partir de ahora la reencarnación epa quiero decir la regresión comenzará tendrá lugar prepárense para abrir todas las puertas de la puerta del renacimiento mientras suena la música épica de fond y aporta y se va caminando ley ya estando de nuevo imagino que en el lago el el julete le dice que por favor no se olvide que no han vuelto como dios sino como humano desde el principio sin nada debilidades sin nada nada le reiniciaron la cuenta y que también recuerde que están bajo vigilancia que alguna vaina que sea medio raro ahí que sea sospechoso será desencadenado y que ya por favor se largue ya si ya terminó obviamente ya terminó se va que más tiene que hacer y entra por la puerta del jinjanjo 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 y ahí se despide si en la próxima oportunidad volveremos a ver el julet le dice estará esperando y siempre debe recordar eres un difunto que ha recibido el poder del rey no me dio loco pero este mal no tiene cara de ese buena gente y así el prota se va por el cielo con una pose no muy masculina o al menos estaba mal dibujada claro yo no soy crítico pero la pena como son severa y así atraviesa con éxito la puerta del renacimiento y empieza a recrear el sistema y se empieza a recrear el sistema empieza a cargar un nuevo sistema operativo que tiene la autoridad administrador en el planeta tierra quizás se despierta como aquel que tiene que salir de su casa a las 7 y son las 6.50 y parece joda pero aquí empieza el nuevo el manga pero aquí lo dejaremos por hoy si quieres más no olvides suscribirte y darte like y si quieres activa la campanita para más contenido cualquier cosa me deja un comentario en la que pueda mejorar o si tienes alguna sugerencia es válido gracias por ver el vídeo y hasta la próxima y